Novena al Sagrado Corazón de Jesús ¿Por qué una novena y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las peregrinaciones o los retiros, o también las octavas, por ejemplo, los ocho días que siguen la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional. Dios nos ha creado en el tiempo y el espacio. Nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia, destinado a ayudarnos a orar y a vivir. Así, en una peregrinación, uno deja su país habitual para ir hacia el Señor en un lugar dado. Así se marca el tiempo con fiesta o tiempos litúrgicos, el Adviento, la Cuaresma, Pascua de Resurrección. La novena no tiene otro fin que marcar un tiempo para la oración. Y a través de ese tiempo, tiende a hacernos entrar en una reflexión y una oración, destinada a unirnos cada vez más con Dios. Nos conduce a la contemplación de los misterios del Señor. Por ejemplo, para asimilarnos para siempre a su vida y a su amor. La novena no tiene y no puede tener, como cualquier oración, por lo demás, eficacia mágica. He hecho una novena, entonces tengo que conseguir lo que deseo. No puede rezarse, sino en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir esa misma línea, contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo para dejarse impregnar cada vez más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús para que entrar en su misterio, orar para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo o individualmente, haciendo cada vez las adaptaciones útiles y necesarias. Este tercer día de la novena tiene como título El corazón del servidor. Cantemos para iniciar. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, mi Señor. Invocación. Invocación. Amado sea en todas partes, el sagrado corazón de Jesús, por siempre. Amén. Consagración al corazón de Jesús. Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracia, te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos. Amén. 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 El Señor es bueno con todos y compasivo con todas sus obras. El Señor es verdadero en todas sus palabras y santo en todas sus obras. El Señor es clemente y compasivo. El Señor sostiene a todo lo que caen y endereza a los encorvados. El Señor es clemente y compasivo. Las miradas de todos esperan en ti y tú le das el alimento a su tiempo. El Señor es clemente y compasivo. Tú abres la mano a todo mortal y los sacias de lo que deseas. El Señor es clemente y compasivo. Meritemos la palabra del Señor. Señor Jesús, tú nos diste amo, tú nos dices amo al Señor, amo al Padre y hago lo que me encomendó. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. En ti se cumplió la profecía de Isaías. Viene mi siervo, mi elegido. A él le quiero y en él me complazco. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie la verdad a las naciones. No peleará con nadie, ni gritará, ni llenará la plaza de ruido de su discurso. No quebrará la caña hecha triza, ni apagará la mecha que todavía humea. Hasta que finalmente haga triunfar la verdad. De él las naciones esperan su salvación. El Padre nos ha confiado a tu corazón y te entregas a nosotros definitivamente. Servidor del amor del Padre. Te pusiste a nuestro servicio, nosotros, los pobres y los pequeños. Tus servicios son las obras que haces, son las palabras que pronuncias para librarnos del mar y de la muerte, de la injusticia y de la violencia, del egoísmo y del orgullo. Servidor del amor del Padre. Tú nos devuelves la vida. Tú nos quieres de pie. Felices, felices, perpicaces, amorosos como tú. Y para eso, tú vas hasta el extremo del amor. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Que se haga tu voluntad. Tú vas hasta el último servicio. Da tu vida en la cruz. Dios, tu muerte es tu victoria sobre el mal y la muerte. Resucitado. Y tú derrama tu espíritu sobre tu iglesia y la envías al mundo entero para llevar la palabra de perdón y de vida. La envías, servidora y pobre, para levantar al pobre y al débil, para servir contigo y en ti a todos tus hermanos de carne y de hueso. Y tú eres a quien ella descubre y sirve en el hambriento, el prisionero, el enfermo, el niño, el hermano. Bendito sea por tanto amor. Bendito sea por tu rostro que hemos descubierto. Bendito sea por tu perdón, ofrecido sin cesar y sin cesar compartirlo. Danos, da a tu iglesia tu espíritu de servicio para obrar decididamente en favor de los más pobres. Derrama en nosotros tu espíritu de ternura y de felicidad para que te reconozcamos y te sirvamos en el pobre y el pequeño. Haz no capaces de amar en lo común de cada día. Sé nuestra fuerza y nuestra esperanza en la prueba, la duda o la tentación. Sé nuestra alegría para cumplir como María, la humilde sielva del Señor, la obra que tú nos has confiado para gloria de Dios y la salvación del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mar. Amén. Oración final. Jesús, hijo de Dios, salvador, quisiste tomar un corazón como el nuestro, que tu espíritu venga sobre nosotros y cambie nuestro corazón, para que hagamos como tú lo que le hace place al Padre. Para que llevemos las cargas los unos de los otros, para que seamos artices de paz, de justicia y de reconciliación. Para que amemos como tú amaste. Que nuestra señora nos muestre tu corazón y nos ayude, en medio de las pruebas de esta vida, a vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos, para que como todos los hombres, podamos compartir un día el amor que tú vives con el Padre y el Espíritu. Ahora y por los siglos de los siglos, acuérdate al Sagrado Corazón. Acuérdate, oh Dulcísimo Jesús, que jamás se ha oído decir que ninguno de cuantos han acudido a tu corazón sagrado, implorando su ayuda o acogiéndose a tu misericordia, se haya visto defraudado, lleno de esperanza, bajo el peso de mi pecado. Me postergo a tu planca, no desprecie el Sagrado Corazón, mis humildes ruegos, dígnate a atenderlo favorablemente y concédeme los favores que te solicito. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud, reina, reina Jesús para siempre, reina aquí, oh amado Redentor. Sagrado Corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud, reina Jesús para siempre, reina Jesús para siempre, reina Jesús para siempre, reina Jesús para siempre.